¡Suscríbete al canal! Todos los trabajadores a la producción en la República Argentina, algo que se venía hablando, estaban estudiando, bueno, finalmente se hizo realidad y ahora se modificó el decreto, recordemos, el decreto 332 barra 2020 de derogación del artículo 9, justamente del mismo decreto que decía distintas ayudas para aquellos trabajadores. Por ejemplo, salario complementario para todos los trabajadores bajo dependencia del sector privado. Créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos con garantía del Estado Nacional que se va a hacer cargo de los intereses. Se mantiene en este caso la reducción de aportes patronales, el seguro de desempleo que estaba en 6.000 va a pasar a 10.000 pesos, el Estado Nacional se va a hacer cargo del 100% del costo financiero total del préstamo a tasa cero, todo va a pasar a ser salario complementario hasta el 50% del salario neto, no pudiendo ser inferior a un salario vital y móvil y no podrá superar dos salarios vital y móvil. Quienes se inscribieron hasta el viernes en los repros se van a poder reconvertir a este sistema. Entonces, reiteramos, alerta en C5N, ayuda del Estado Nacional para poder pagar los salarios a todos aquellos empresarios de la Argentina complicados. Ahora sí, vamos a repasar lo que va a comunicar mañana a todos los bancos. ¿Por qué? Porque hablan los bancos de manera normal, en el horario habitual, recordemos. Se puede abrir una cuenta, gestionar un préstamo, acceder a cajas de seguridad. Esto es lo que se puede hacer mañana, los nuevos servicios para poder realizar en los bancos de la República Argentina. Además, mucha gente tenía mucha duda qué es lo que va a poder hacer, bueno, esto. También otro de los datos importantes que vamos a hablar de los bancos en el día de mañana, recordemos que además vos tenés el cronograma, ¿no? Que ya lo habíamos hablado, todos los jubilados en la página de ANSES tienen el cronograma de pago de las jubilaciones y pensiones no contributivas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el banco a partir de mañana, en horario habitual? Presentar documentación, gestiones vinculadas entre cuentas, tanto de personas como también de empresas. Las operaciones de depósito y de extracción, así se dice, tanto en dólares como en pesos. Y acá hay un detalle. Siempre hablamos que muchas de las operaciones se pueden hacer por cajero automático, aquel que está ducho con este sistema. Ahora, si no lo podés hacer por cajero automático, lo podés hacer por la caja, directamente con el trabajador de la entidad bancaria. Lo podés hacer allí. Solamente para estas operaciones y, por supuesto, para el cobro y para las asignaciones. Bueno, esto está abierto, reiteramos, los bancos mañana de horario habitual. Pero no solamente esto se modifica mañana en esta cuarentena, que recordemos es programada, ¿no? Hay algunas excepciones que las venimos repasando. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. Oficinas de renta con sistemas de turnos y guardias mínimas. Lo mismo, la actividad registral con sistema de turnos y guardias mínimas. También, además, a partir de mañana, en cuanto a la venta de mercaderías, hablamos ya elaborada de comercios minoristas. Solo a través de plataformas de comercio electrónico, venta electrónica, otro tipo de mecanismos. Pero que no requieran contacto personal con los clientes. No puede haber atención al público. Únicamente tenés la entrega a domicilio. La modalidad de entrega a domicilio. Nada más. Por otra parte, se abre un poco la atención médica, laboratorios y ópticas. En cuanto a la atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo, con seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. También los laboratorios van a estar de esta misma situación. Y en cuanto a los peritos y liquidadores de siniestros, las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación, pago de siniestros, denunciados a los beneficiarios, a las beneficiarias, todos lo van a tener que hacer de manera virtual. No hay atención al público. Atención por violencia de género. Se reabren, en este caso, los lugares para que pueda denunciar la víctima de violencia de género, más allá de las líneas que había estipulado de WhatsApp, los barbijos rojos y también el 144, que es la línea de contención e información. Por otro lado, en cuanto a la producción de la Argentina, para la exportación con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo, además también procesos industriales específicos con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. Estas son las actividades, 11, que fueron exceptuadas por la cuarentena, 11. Pero aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos que hablar de los mayores de 70.